Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, oh, oh, oh. Nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió, oh, oh. Y ahora es un secreto entre la playa, yo te lo hice. Que nos pasamos de la raya, oh, oh, oh. Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, él le va a ver la voz y no encima de la arena. Eres mi sirena, porque yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, él le va a ver la voz y no encima de la arena. Tú eres mi sirena. Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini. Le doy sin pini, y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Heavey. Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini. Le doy sin pini, y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Heavey. Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, él le va a ver la voz y no encima de la arena. Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, él le va a ver la voz y no encima de la arena. Tú eres mi sirena. Le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini. Y cuando yo la estoy dando, siempre acelerando. El novio se anudo por bando. La tengo arrodillada y no es por ti que ella está orando. Hice por lo hice, no se emparechamos, pero era mi hobby favorito. Y el que la puede buscar con el cabo rojo. Yo creí que fue tu niebla, que la voy a la hice en vivo, que tenía la pertena. Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini. Le doy sin pini. Y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Gibby. Usa bikini, le puse la pierna como la puerta a tu Lamborghini. Le doy sin pini. Y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Gibby. Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, él le va a ver la voz y no encima de la arena. Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Ella es mi nena, él le va a ver la voz y no encima de la arena. Tú eres mi sirena. Fue el Palacio Remy. Ay, papi.